Música Quiero hablar, yo hablo, tú hablas bien, habla Habla, tú hablas bien, pero yo hablo también Ven a hablar, vosé también, ven a hablar, vosé también Habla, tú hablas bien, pero yo hablo también Ven a hablar, vosé también, ven a hablar, vosé también Seu hate engaja, yo hablo ahora Habla, tipo bala que bate Ahora, yo hablo, tú hablas, ven a hablar Habla, tú hablas bien, pero yo hablo también Ven a hablar, vosé también, ven a hablar, vosé también Habla, tú hablas bien, pero yo hablo también Ven a hablar, vosé también, ven a hablar, vosé también Ven a hablar, vosé también, ven a hablar, vosé también Habla, tú hablas bien, pero yo hablo también Ven a hablar, vosé también Ven a hablar, vosé también Habla, tú hablas bien, pero yo hablo también Ven a hablar, vosé también Ven a hablar, vosé también Ven a hablar, vosé también Habla, tú hablas bien, pero yo hablo también Ven a hablar, vosé también Ven a hablar, vosé también Ven a hablar, vosé también